La siguiente denuncia es de nosotros, los padres de familia representantes del Consejo Directivo y todos los padres de familia del Colegio Alfonso Arango Toro. Una de las denuncias es que nos sacaron nuestra rectora del colegio en un mal proceder por requerimiento de algunos profesores que no estén de acuerdo con la disciplina que ella impone en el colegio. No se adecúan, no se someten a la disciplina de ella, no están en acuerdo, están en desacuerdo a toda hora. También es como una persecución como política porque eso pasó antes de las elecciones contra la rectora Estela. Ella es una persona muy correcta, en el colegio ha estado de Ibagué, inspección y vigilancia, o sea, hablando con los alumnos, con los padres de familia, tomando toda la decisión de cada alumno, escuchándolos, o sea, todo va muy bien en el colegio, hasta ahora que simplemente, dígame. Sí, disculpe que la interrumpa, señora Amparo. ¿Hace cuánto tiempo llegó la rectora allí al colegio? Recordemos el nombre del colegio. El colegio, la institución educativa técnica Alfonso Arango Toro, la rectora, llegó hace cinco años acá al colegio. El colegio ha mejorado muchísimo, muchísimo. Tenemos profesores de muy buen, o sea, muy buenos. Tenemos profesores, el académico, lo académico en el colegio es buenísimo. Los alumnos, o sea, en el colegio ha mejorado muchísimo, muchísimo la institución. Inclusive, el año pasado se ganaron algunos profesores porque fue uno en las pruebas a ver. O sea, subimos el nivel. O sea, han pasado muchas cosas en el colegio que de pronto, pues, afuera no se dan cuenta, pero pues nosotros, los padres de familia y los estudiantes sí se dan cuenta. Lo que pasa es que ahora viene, pues, como la mala energía que siembran estos profesores. Hay una profesora que hace sin recoger firmas, como manipulando a los estudiantes para que firmen hojas, que no están de acuerdo con la rectora, pero los estudiantes no. Ellos son, o sea, ¿qué están haciendo con los muchachos? Es como poniéndolos en contra, como haciendo rivalidades entre ellos mismos. Entre ellos mismos, haciendo de que los alumnos se emprenden porque usted está de acuerdo, usted no está de acuerdo. O sea, lo están como jugando con los muchachos. Y los muchachos, ellos saben que son vulnerables. En vez de los profesores, o sea, como profesionales, educarlos. Y ya les doy un ejemplo a estos muchachos, ellos no le están dando eso, sino que antes están como dándole este mal ejemplo de que los muchachos sean también como esa misma tónica de enfrentarse, de rivalidades, de cosas que ellos no. ¿Y cuál sería entonces el llamado que usted les estaría haciendo, en este caso el secretario de Educación? De que por favor nos escuche, de que por favor nos devuelva, o sea, que por favor luche y nos ayude para que la rectora vuelva al colegio. El colegio, es más, nosotros le dijimos allá porque nosotros estuvimos en Ibaqué, estuvimos una cantidad de padres de familia que fuimos a apoyar a la rectora, estuvimos allá, hablamos con él que por favor nos escuchara, que queríamos la rectora de regreso, que eso, que no lo manden por política, o sea, lo hagan es por lo que, el trabajo que ella hace en el colegio. ¿Y qué les respondió el secretario? No, él, o sea, el secretario de Educación dijo que sí, que nos iba a ayudar, pero es que estos profesores se han dedicado a que, a sembrar cizaña también allá, como han recogido firmas en el colegio, entonces van y dicen que los alumnos no están de acuerdo con ella, y no, no es así, son mentiras, o sea, todos sus como artimañas son mentiras, son cosas que ellos organizan, inclusive nosotros los padres de familia todos, mire, yo tengo un grupo acá de padres de familia, que ellos, mire, hagamos algo, porque la rectora, la rectora está trabajando con nosotros, porque ella está luchando para que en la C nos den jornada única, pues, puesto que este colegio es de padres de familia de muy bajos recursos, nosotros luchamos por la jornada única, ¿por qué? Porque hay alumnos que se van al colegio sin desayunar, que, y cuando, por lo menos el año pasado, la jornada única, eso benefició mucho a los muchachos, este año la rectora ha estado luchando para que nos dieran en las sedes, nos dieran la jornada única por lo mismo, y los padres de familia, pues, dicen, entonces, ¿ahora qué vamos a hacer? Mire, ella es la única que lucha, y ella es la única que se preocupa, no por su bienestar, sino por el bienestar de la institución. Y señora, pero usted tiene nombres de los profesores que estarían, digamos que de alguna manera, incentivando a que los muchachos firmen este desacuerdo, que en ese caso, pues, no estarían de acuerdo que volviera la rectora, nombres de los profesores, nombres de la persona que está... Una de las profesoras es la profesora, está Bravo, Rosalba Bravo, que es la esposa del director del núcleo, es la como que la que más hace y manipula a los muchachos, como la que más... O sea, está llegando hasta el caos de que nos tiene, pues, a nosotros los padres de familia, o sea, ¿qué vamos a hacer? ¿Por qué no se organiza? ¿Por qué no dice qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que ella quiere para que no ponga como en contra toda la institución que está en la institución? Hoy, por lo menos anteriormente, antes de llegar a la rectora, los profesores sacaban permiso, los alumnos salían temprano, el portón mantenía abierto, entrada y salía el que quería. Hoy en día no. Hoy en día la rectora, si un profesor tiene una cita médica, por lo menos hoy, ella llena ese espacio, ella nunca suelta alumnos, ella nunca los suelta porque ella los tiene en horario hasta que corresponde la jornada, y ella les da clase, o manda a la coordinadora, pero nunca los deja salir a la calle. O sea, la disciplina completa en el colegio, la estadía de los muchachos, otra cosa que a ellos no aportan, que ellos como que no están de acuerdo, es que la rectora lo que dice siempre es que en el colegio es gratuidad completa. Ella nunca permite que vamos a hacer una rifa para no sé qué. Nunca, la rectora nunca permite rifas, no permite nada porque ella dice, es gratuidad completa. El colegio no nos cobra un peso a nosotros, los padres de familia. Y ahora que ella no está, y pues el rector encargado, ¿se está presentando algún tipo de estas actividades? Se ha presentado en estos días, no más que ya no está, se ha presentado dos veces que han hecho Jim Jay, eso de que los alumnos van de particular y les cobran mil pesos por ir ese día en particular, ya se ha presentado dos días, dos, lo hicieron el viernes hace ocho días, y lo hicieron antier, también lo hicieron. Que yo fui y dije, porque estuve pendiente, porque a mí los muchachos me decían, es que hoy salimos a las diez, pero ¿cómo? y lo que es el que está la rectora, nunca han salido, mejor dicho, no han salido temprano, ni cuando hay las reuniones de padres de familia, porque nosotros vamos a reuniones de padres de familia y la rectora se reúne con nosotros y los muchachos están en clase.